Atención, así le duela a Cabal, atención, así le duela a Cabal, voy a Davos, Suiza, dice Gustavo Petro. También tenemos para ustedes hoy el tumbacatre golpista en Colombia, el que quiera hacerle golpe de estado, el tumbacatre. Sí, golpe de estado a Petro, dice el tumbacatre. Y también medidas para el Chocó y aquí en Rocky te lo cuenta. Sí, señor. Vamos a Davos, tenemos el tiempo. Pensamos que íbamos a seguir hoy en las mismas circunstancias, pero liberado ya el problema del gobierno constitucional de Guatemala, pues vamos hacia Davos, tenemos el tiempo suficiente. Y ya va en camino, va en su avión presidencial rumbo a Europa, a Davos, Suiza, un pueblito ahí que era desconocido, desconocido mundialmente porque es la sede del Foro Económico Mundial. ¿Lo ve? Esto que está aquí se realiza todos los años para esta época invernal en este pueblo frío y donde Petro estará en pocos días, en pocas horas mejor allá como lo estuvo el año pasado. Pero eso fue que creó controversia, envidia, rabia, chisme, habladera de mierda y demás en Colombia, porque definitivamente aquí la gente no quiere coger juicio. La famosa María Fernanda Cabal hablando ya porque Petro había cancelado el vuelo a Suiza porque estaba ya en Guatemala primero solidarizándose con el presunto golpe de Estado, con el mini golpe de Estado que le dieron al presidente de Guatemala. Fue que habló la oposición porque Petro no iba a estar presente en el foro. Oye, malo si va Davos, malo si no va. El asunto en sí es que siempre hay de qué hablar primero porque ya supuestamente no iba a viajar y ahora hay que porque se arrendó una casa de un millón de euros para solamente cuatro días usarla en la ciudad de Davos o en el pueblo de Davos, Suiza. Hoy el presidente Gustavo Petro trató de explicarle a la gente lo que está sucediendo con la Casa Colombia, que esto no es una casa para que ellos vivan allá, ni una casa diplomática, sino un arriendo que se hizo a un local para que se puedan exigir los productos colombianos para seguir con la campaña de Colombia del país de la belleza, como se ha hecho en otras partes. Pero eso definitivamente tiene a la gente en Colombia loca, 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 porque siempre tienen que hablar. Esto es también hace parte de la campaña publicitaria. Mostrar estos jeeps del eje cafetero en Davos, Suiza y como siempre en Colombia, como todos lo cogen al revés y están dando informaciones raras, intergiversadas, difamatorias. No podía faltar la famosa María Fernanda Cabal, ¿sí? Esa vieja que habla más que la que va en el bus. Se apoyó en este trino de un tuitero cualquiera, donde el tipo decía que Petro se gastó 4.500 millones de pesos, un millón de francos suizos, para alquilar una casa en Suiza, para atender los eventos del foro de Davos por cuatro días. Y me informan de Suiza que altamente probable que Petro no vaya. Este trino ya está de tiempo, ya Petro va en camino. Pero lo que se llama la atención es cómo esta señora replica estas estupideces de gente que sale diciendo que se ha gastado el gobierno un millón de euros o de dólares. O quién sabe de qué más va y le inventan para promocionar a Colombia en Suiza con un arriendo solamente de cuatro días. El presidente Petro no dio mucha explicación, simplemente escuche lo que le dijo, la peinada que le pegó a Cabal por semejante brutalidad. Está replicando de que solamente a ellos se les ocurre que un millón de euros se va a gastar en cuatro días en arriendo una casa. Eso le falta un pelo al gato, hubo despegue en emisoras y demás, pero hay que ver la explicación o dónde estuvo la telegiversación de eso. Por eso Petro le dijo esto a Cabal. La senadora María Fernanda Cabal ya la criticó. ¿Qué respuesta hay respecto a este tema? ¿Queremos entender un poco más para qué está esa casa ya en Davos? Es que la senadora cree que esa casa se arrendó para que nosotros durmiéramos ahí. Es una mente muy cerrada, discúlpeme que lo diga, porque se aprovechan este tipo de foros mundiales donde llegan miles de periodistas, de gente de todo el mundo y de un sector muy adinerado del mundo, precisamente para que se pueda atraer un turismo hacia Colombia en beneficio de toda la sociedad colombiana. ¡Ahí lo tienen! Ni siquiera una investigación de ella ya se apoyó en un tuitero y de ahí se regó en los medios de comunicación porque ella lo dijo, porque ella lo replicó, porque ella lo retuiteó, lo re-equipció, no será, porque como se llama X ahora ya no es Twitter, entonces ahí está. El presidente, en resumidas cuentas, va feliz de la pelota, camino a Davos, Suiza, para caerle la boca al uribismo que estaban emputados porque no iba a ir. Ahora están emputados porque ya va cruzando el Atlántico. Va cantando y va burlándose de los detractores, así que Pessy, Pessy, toda Colombia te dice. Porque si trajiste el año pasado cosas para este país, si turismo sostenible, turismo del bueno, económicamente rentable para el país, te vamos a decir siempre. Ahí está la prueba, llegaron barcos europeos, aviones de Suiza, este año por venir a Colombia, ahí está el trabajo que viene haciendo Gustavo Petro, así que Pessy, Pessy, váyase rápido para Davos. Y yo te diré con permiso, señora, que voy de carrera y me deja en el avión. Y a Cabal, que ya, deja hablar de tanto. Esa vieja habla de su madre, de su padre, habla de su hermano, de su primo, de su prima. Ahora vamos a hablar del tumbacratre, el tumbacratre golpista. El famoso Carlos Alonso Luso, exintegrante del M19, que se casó con mujeres de ultraderecha, que ha sido congresista y es amado, idolatrado y casi hasta amado por el uribismo que lo ve como un Adalí, para el golpe de Estado que se le tiene programado a Gustavo Petro por parte de este señor, después de una investigación que hizo Noticias Uno, el noticiero donde fue prácticamente develada las intenciones de este señor, y enseguida la andanada de Twitters y de Trinos no podía quedar en vano. Simplemente se la sacaron barata, diría yo, aunque se la clavaron hasta el fondo. Y aquí muestran cómo Carlos Alonso Luso no ha sido un Adalí de la, realmente de la democracia, ni tampoco de la honradez. Ah, recibiéndole plata a mafiosos, según investigaciones. También participó en cuestiones armadas del grupo F-19, que Petro no estuvo, porque Petro no era de la gente armada. Este sí. En fin, tratando siempre de estar llevando la contraria a Petro porque sí o porque sao, podemos compararlo con Copito de Nieve o Copito de Nieve II. Es decir, Jorge Robledo y él no han podido superar que Petro sea presidente ni que sea de las figuras de la izquierda más sobresalientes. Este informe de Noticias Uno que ustedes vieron por allí, también fue comentado por el presidente Gustavo Petro, donde muestra que definitivamente en Colombia se están programando vainas raras para perjudicar al precio. Aquí está el comentario de Gustavo Petro con respecto a Noticias Uno. Dice siempre ante hechos de ruptura institucional de la extrema derecha maximabiliza movilización popular. Por el cambio, por la paz y por la esperanza no volveremos al pasado. Le da crédito a Noticias Uno, el presidente Gustavo Petro. Y definitivamente en este golpe de estado lo que se estaba programando civilmente era organizar grupos de personas en cabeza de este señor que le llamamos aquí el golpista tumbacatre. Y ya les voy a decir por qué. El golpista tumbacatre lo que quería era hacer presión social con campañas publicitarias en redes sociales, con piezas publicitarias, memes, vallas, grafitis por allí. Y también organizar en una página de internet y coordinar desde esa página llamada Organización Cívica o Cívicos, el famoso golpe de estado, organizar ahí, después con opositores, hacer marchas, cabildos abiertos, juzgar al presidente públicamente. Y por último, los exmilitares, esos que andan por ahí apoyando a Uribe siempre en las pequeñas marchas que salen, organizar tomas a la Palacio de Nariño y también organizar tomas armadas y violentas a diferentes instituciones en el país. Así están las cosas. Sí, me imagino que también he apoyado por Parascos y demás. este hombrecito, el tumbacatre. Recuerden cuando Petro dijo que este hombrecito y la famosa Ingrid Betancur, la momia, fueron a su casa por allá, a Bélgica, y le dañaron la cama por estar haciendo vainas raras. Incluso a mí no me gustó ello porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento. Me rompieron una cama. Un hombrecito que no tiene autoridad moral, ni tampoco civil, ni mucho menos honradez. Para ahora andar promando. Dizque, golpes de Estado contra el presidente. Por eso el presidente ya le dijo desde allá, camino a Davos, Suiza. Si no me van a apagar la cama, dejen de difamarme y ahora de andar inventando. Dizque, golpes de Estado. Vayan ustedes, arreglan la cama, tumbacatre. La tumbacatre, la tumbacatre, la tumbacatre, la tumbacatre, la tumbacatre. Sabe que, amigo Lucio, les está inventando tantas vainas de golpe de Estado y que presión social y que publicidad y que reuniendo exmilitares y vainas raras. Recuerde que este país tiene presidente, ¿eh? Va camino a Davos, Suiza. Va para el Foro Mundial y se llama Gustavo Petro. Buena suerte y buena mar. Prezi en el Foro Económico Mundial traiga muchas cosas para Colombia en el 2024 que así la gente se muere de la rabia, de la maldita envidia. Yo soy Roji Rodríguez. Un beso para todos. Chao.